Baby, me pido que tú lo que he hecho, que lo que sea con mi pecho Que tu novia no se mete, que tú estás borrando conmigo porque 50 veces muere Porque tú eres solo mía y él lo tiene, que eso no chinga conmigo y a ti es que abroquece Que es lo que estoy amando, que te lo estoy buscando, si lo pido por ahí le mato Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y eso es lo chica conmigo y aquí el cabrón es el Que no te esté llamando, dile que lo estoy buscando Si lo pido es una niña llamada Ella dice que no soy el único a nadie la mismo refrito Esta noche que ya está dispuesta me cae el gruelo para el marido Tiene vivo en la cara del pobo, te apuesto si yo no la encuentro No quiero decir conmigo y aquí el cabrón es el cabrón, me lo sigo discreto No se pudo decir quiénes son, pero tanto cancola sabido en secreto Como yo a mujeres hermosas, siempre más vinculado Me chiclamos así con Miss Universe Ya te acuerdas mujeres famosas, chuparse las berse y anda a hacer un río Me le brinco en la hoja, se pasa mi leche y me mira con carne de gana Vamos, ganando a Colombia, se hace la... ¡Vámonos, vámonos! Si ya tienes problemas, ganando a Colombia, se hace la... ¡Ese culo es mío! Si ya tienes problemas, ganando a Colombia, el amor es mío No me importa si estás por mío, ese culo es mío Si ya tienes problemas, ganando a Colombia, el amor es mío Porque duelen solo días, que no tienes que entender Y que solo chinga conmigo, y aquí el cabrón es el... Quienes de ese llamado, que eres su propia Si no es lo que yo voy a hacer aquí, pero no lo digo voy a hacer Ok, pues tú eres mi pintuna Y te voy a escuchir Me siento como te soñes, vas a ver, voy a escuchar eso de ti Yo me echo traigo, que me siento este bicho, que es como a brindar como el chica de mí ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.